hola bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados en esta ocasión vamos a hablar de un libro que me hacía relativa ilusión porque va a ser la cuarta vez que vayamos a tratar este tema y eso que se mezcla con un tema que ya es bastante recurrente en este canal que es Dungeons and Dragons y vamos a hablar de la guía Van Richten para Ravenloft o Van Richten Guide to Ravenloft que no solamente tiene Ravenloft en el título y es la cuarta vez que tocamos Ravenloft creo creo que esta sí porque hemos tocado esta tercera edición sino que además alude las guías Van Richten que eran unos suplementos de segunda edición que estaban cada uno dedicados a un tipo de criatura de la noche específica lo cual intenta más o menos tirarte los típicos hilos que normalmente suele tirar wizards con estos suplementos que es intentar tirar de nostalgia para que te compres el libro en mi caso han tenido bastante éxito la verdad entonces de qué va esto bueno es la guía de es la guía de Ravenloft de la guía de Ravenloft tal y como la han dejado actualizada la gente de wizards hay muchas cosas que contiene hay otras cosas que no contiene y vamos a un poquito a detallar que lo que tenemos aquí tenemos una guía de cómo crear personajes de Ravenloft cosa que no es tan típico como vosotros que leíais porque han habido dos ediciones de Ravenloft donde no había guías para crear personajes de Ravenloft sino que simplemente se sumía que los personajes de Ravenloft que iban a la tierra de Ravenloft venían de otros mundos por la naturaleza que tiene propio Ravenloft Ravenloft para lo que no conozcáis el setting de campaña es como una especie de mundo de terror una especie de parque de atracciones macabro donde son cada uno de los dominios cada uno de los territorios es como una especie de cárcel rodeada de niebla donde hay una criatura o una persona muy poderosa pero muy malvada que se le llama un señor del dominio ese señor del dominio a pesar de que aterroriza a todo lo que hay alrededor de los contornos algunas veces, algunas veces incluso dependiendo del dominio a veces los habitantes no saben que existe un lord de dominio de hecho los lords de dominio, algunos de ellos ni siquiera saben que es un lord de dominio simplemente saben que están ahí, que no pueden escapar y que se dedican a hacer maldades y ese tipo de lords de dominio a veces son criaturas como por ejemplo vampiros, momias todo lo que podías encontrar en unos monstruos de la universal hay algunos que están prácticamente basados en monstruos de la universal hay un Frankenstein, hay un hombre loco clásico por ejemplo, también hay... antiguamente había una especie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde y bueno, aquí es lo que vamos a encontrar cada uno de los dominios tiene su propia temática si están focalizados o bien en lo que quiere el propio señor del dominio por ejemplo, el señor del dominio puede ser perfectamente un mago que quiere tener mucho poder y no obtiene tanto poder desde que está en Ravenloft y se ve bastante frustrado pero hace que sufra el resto del mundo porque intenta hacer experimentos que normalmente se evocan al fracaso esto es por ejemplo... para daros un ejemplo evidentemente la varovia de la maldición de Strath es el dominio principal principalmente por castigo de Ravenloft y ese tipo de cosas que es donde normalmente mora evidentemente está detallado aquí aunque no tan extensamente como teníamos en esa campaña y aquí tenemos, bueno, como ya he dicho tenemos creación de personajes para Ravenloft con lo cual evidentemente vamos a tener algunas clases especiales cosas como por ejemplo el colegio de los espíritus para Bardo por ejemplo o por ejemplo el brujo compacto con muertos vivientes que ya son temáticamente más apropiados principalmente porque estamos hablando de una fantasía que es tirando a Gótica y cuando digo tirando a Gótica es porque aquí es una de las variaciones que han hecho en esta edición y tenemos algunas líneas de sangre nuevas como por ejemplo los Dampiros ah por cierto han mejorado la ecuadernación es una cosa que he notado sobre todo no sé si la han hecho en la anterior pero desde luego esta está cosida lo cual es un gran avance teniendo en cuenta que es una ecuadernación americana tenemos por ejemplo Sexblood que serían descendientes de sagas o hacks tendríamos los renacidos que serían gente que por algún experimento o por la o por el destino o por los poderes oscuros que es algo que es un poco spoiler para los jugadores ha renacido o ha vuelto a la vida que es algo muy adecuado sobre todo por una tierra tan llena de muertos vivientes y tenemos aquí lo que serían los dones oscuros los dones oscuros han hecho un cambio con respecto a las anteriores ediciones de Ravenloft en las anteriores ediciones de Ravenloft los poderes oscuros o los dones oscuros mejor dicho eran algo que el mundo el mundo de Ravenloft por ser tan retorcido por ser tan dominado por unas fuerzas desconocidas llamadas los poderes oscuros te recompensaba de aquella manera si hacías cosas malvadas pero a la vez te retorcían cosas como por ejemplo que podías tener garras pero eras muy poludo por ejemplo y a medida que vas haciendo cosas malvadas cada vez que vas progresando con esa especie de sistema de corrupción ibas perdiendo el personaje ahora esto lo han cambiado ya no puedes perder el personaje y de hecho ahora lo que te hacen es que sea completamente opcional si quieres empezar ya directamente con dones oscuros para mí eso le ha quitado un poquito de encanto ¿vale? hace que sea más fácil llegar a ese punto porque evidentemente todo el mundo si quiere ya puede empezar con un personaje más o menos condenado que en realidad no está condenado pero ya si lo queréis pues aquí tenéis algunos cuantos ejemplos algunos cuantos algunos cuantos ejemplos por ejemplo de tener amas con ecos que poder que ser una sombra viviente pero una segunda forma ese tipo de cosas y cada uno de los 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 toque de muerte por ejemplo eso también lo podéis también lo podéis tener y tenemos trasfondos aquí principalmente más que tener trasfondos nuevos lo que tenemos son tablas para transformar los trasfondos que ya existen por ejemplo del manual del jugador para añadirles motivaciones que tengan más que ver con una con un con un trasfondo con una con una campaña de horror que es lo que vamos a tener en Rabelot también tenemos algunos trasfondos nuevos como por ejemplo el embrujado que es uno que creo que ya he visto anteriormente que he visto anteriormente en algún otro libro y tenemos lo que serían los trinkets que serían algo así como las cositas que aparecen en nuestra bolsita de horror principalmente para que no sean tan genéricas como las que teníamos en el manual del jugador y estas son todas las opciones de personaje que tenemos realmente tampoco tenemos muchas más y tenemos una sección que es un poquito más interesante principalmente para poder hacer Rabeloff tuyo que es el crear un dominio de terror que es una especie de guía para que en caso de que no te guste ninguno de los dominios que vienen dentro del libro porque hayan unos cuantos te puedas crear tu propio dominio del terror si te imaginas más o menos un personaje que digas este personaje de este trasfondo de este mundo que normalmente no suele tocar en D&D o de esta third party o de este mundo que yo me he creado podría estar lo suficientemente condenado o tener el suficiente mal rollo como para que los poderes oscuros lo hayan cogido de ese universo y le hayan creado un dominio del terror pues aquí tienes más o menos las mecánicas o más o menos las guías para ir creando para crear tu propio dominio y que quede más o menos guay y coherente con respecto a lo que necesitarías también está una cosa que ya me mola bastante más que son el tema de las temáticas el Rabeloff clásico es muy de horror gótico de horror de bueno llegas a un pueblo el pueblo está atemorizado hay unos monstruos más o menos clásicos que más o menos están ocultos algunos pueden llegar a ser un poco seductores otros no porque evidentemente si estamos hablando de zombies va a ser que no y todo tenía una reminiscencia de bueno todos somos más o menos civilizados y tal aquí te da la opción de cambiarlo todo un poco para adaptarlo un poco y modernizar un poco el setting cosa que no me parece mal tenemos por ejemplo otros géneros de horror como por ejemplo el body horror que sería cuando tu cuerpo te traiciona o la asquerosidad que te puede llegar a dar lo que hay debajo de la piel por ejemplo el horror cósmico para hacer cositas más lo que hay tenemos una serie de tablas para saber qué tipo de monstruos pegan con el horror cósmico por ejemplo qué tipo de villanos podríamos poner tormentos que podamos utilizar lugares de aventura que sean reminiscentes de un horror cósmico por ejemplo estoy poniendo el ejemplo del horror cósmico porque es algo que choca un poco con lo que normalmente nos encontramos anteriormente en Ravenloft tenemos por ejemplo fantasía oscura cada uno de estos géneros está tratado más o menos de la misma manera el horror tradicional estamos hablando de hadas oscuras cosillas que tengan que ver con cuentos que se retuercen bastante lo que serían historias de fantasmas como hacer algo que esté centrado en historias que tengan que ver con lo que pasa más allá de la muerte horror gótico porque es un clásico y luego tenemos detallados de una manera un poco más ligera principalmente porque ya se pueden utilizar más como pinceladas con otras cosas que es por ejemplo horror de desastres horror de investigación oculta esto que sería horror psicológico y slasher horror y creo que por aquí hay alguno más no, no hay más y luego tenemos los dominios de Ravenloft los dominios de Ravenloft son algunos son muy parecidos a lo que ya había y también se nos detallan un poco algunas cosas y una de las cosas que tiene Ravenloft desde siempre es que siempre ha modificado bastante el tema de las reglas básicas de magia han tirado un poco para atrás y ya no hay tanto el tema de que hay bueno también también hay todo hay que decirlo la quinta edición también favorece un poco esto antiguamente por ejemplo en niños and dragons los paladines podían detectar el mal y esto no era una cosa que evidentemente chocaba mucho con lo que serían las partidas de Ravenloft porque claro tú detectas mal sabes directamente donde está la cosa malvada y vas directamente para allá aquí ya como ya en quinta edición quitaron todo el tema de detectar el mal bien mal y tal y hay muchos conjuros que ya no tienen ese tipo de cosas de solamente afecta a que tú eres malvada solo afecta a que tú eres buena solo afecta no sé cuántos esto ya no hace falta pero sí que hay algunas modificaciones de la magia que chocarían un poco con el tema de las prisiones están encerrados y algunas cosas que no puedo contar aunque bueno ya los profesionales que haya bueno los masters que ya han tenido experiencias previas con Ravenloft ya saben de qué cosas me refiero que esas cosas que no se pueden contar que eso todavía lo han mantenido algunas cosas que tienen conjuritos con sorpresa con sorpresa alguna cosita hay lo que pasa es que son menciones que en dos párrafos se las ventilan sin demasiado problema nos hablan un poco acerca de cómo es la vida dentro de los dominios de terror una de las mayores diferencias que hay entre esta edición de Ravenloft y las anteriores es que se han cargado los dominios del núcleo los dominios del núcleo eran una cosa que había en las antiguas ediciones de Ravenloft que es que había dos tipos de dominios los dominios que iban sueltos que principalmente estaban rodeados de niebla y que eran un territorio que podría haber sido perfectamente una tierra plana una tierra plana aunque más bien sería una provincia plana que simplemente flota en un mar de niebla que esto estaba en el planetario y luego estaban los dominios del núcleo que eran toda una serie de dominios que estaban uno al lado del otro y que podías ir viajando entre uno y otro y que no había mucho problema incluso tenían algunas veces incluso rutas comerciales de hecho incluso tenían dos mares uno a un lado y el otro al otro y bueno tenemos algunos dominios y algunos dominios más o menos avanzados ahora todos los dominios son más o menos independientes y algunos son prácticamente como si estuvieran reconstruidos normalmente porque las motivaciones de incluso de los loros oscuros los han cambiado en algunos incluso han cambiado el lor oscuro y no mencionan el lor anterior que había de hecho te miro a ti Falcobnia que os habéis cargado el lor anterior y hay otros que han mantenido en parte lo que sería la historia que ya tenía ese dominio en otros casos han mantenido más o menos la historia como había estado avanzando en la antigua metatrama entre comillas porque tiene una especie de metatrama algunas veces ha tenido algunas campañas que más o menos han afectado al mundo como la gran conjunción que han mantenido parte de esa especie de metatrama pero luego han eliminado algunas otras de hecho bueno aquí podríamos hablar de cosas que hacen un poquito de spoiler pero bueno Varovia más o menos está como en Cursos de Strath aunque te dan las opciones las distintas opciones de que podamos tirar para ver qué cosas cambian como por ejemplo Tatiana tenemos Bloodspur que sería una especie de dominio de horror cósmico donde hay ilícidos y hay una cosa llamada el dios cerebro tenemos Borca donde hay dos hermanos que compiten entre sí que no voy a enseñar principalmente porque sería mucho spoiler y aquí es donde estamos hablando ya de que spoiler 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 porque Rabelov tiene un poco de eso el carnaval que es como una especie de carnaval bueno más que en carnaval sería algo así como un circoambulante un circoambulante que puede aparecer en casi cualquier dominio y que tiene fenómenos y que no voy a decir quién es el señor del dominio pero es uno de los que no son evidentes y además es una de las cosas nuevas que molan Darkon Darkon es uno de los que han respetado en parte lo que sería la especie de metatrama pero Darkon que había sido el dominio más grande ahora mismo se está deshaciendo y se ha dividido en cuatro dominios y no está muy claro si tiene señor oscuro si no tiene señor oscuro si está a punto de desaparecer porque es una tierra que además se está viendo engullida por la niebla y la mayor parte de la gente está intentando ignorar el tema de que vamos a desaparecer y la verdad es que puede molar a mí me ha parecido más o menos molón a pesar de que se han quitado uno de mis libros favoritos pero bueno tenemos de Melio que prácticamente es una ciudad tenemos Falcomnia que es uno de los que han cambiado antiguamente era como una especie de malaquia con un señor que era reminiscente a Drácula que no era un vampiro pero si era hablar del emperador y ahora es una tierra asolada por zombies zombies y apocalipsis zombies de hecho cuando te miras el género que por cierto cada uno empieza con un género este te pone horror de desastres por ejemplo y aquí estoy hablando de algunos ejemplos lo que pasa es que si hablo de todos los ejemplos me puedo tirar un rato y además estaría aquí lanzando spoilers de Hathleek que es uno de Forgotten Rails que creo que ya he mencionado antes guiño guiño codazo codazo porque no pienso decir nada más de Hathlan y Katz que es uno oriental pero no es oriental japonés y además tiene que ver con el mundo de los sueños es bastante chulo Kartakash por ejemplo que es un dominio bastante famoso principalmente por Hercon Lucas que es uno de los personajes más icónicos de ese mundo que no es Strat le han cambiado un poco las motivaciones principalmente porque han cambiado todo lo que sería parte de su trasfondo y yo creo que el Hercon Lucas de ahora mola bastante más por lo menos ves las motivaciones un poco más claras además una cosa han cambiado un poco todo lo que serían los sueños de dominio antiguamente en Ravenloft todo lo que son los dominios tenían una de las cosas que tenían era que la mitad del dominio era describirte el señor del dominio junto con sus estadísticas normalmente suele ir a ser una persona realmente bueno un monstruo realmente con que tú lo veías y decías te destaca porque por ejemplo era bastante más difícil de denotar que el resto y tal ahora no es necesariamente así de hecho no te vienen fichas de ningún de ningún lore de dominio de hecho te suelen decir es un monstruo de tipo tal coge lo del manual de monstruos o este penejota de tipo tal coge lo del manual de monstruos y lo que tiene de especial te pongo las dos o tres cosas que hacer más o menos especial normalmente suelen ser un par de poderes que se los concede el hecho de ser el señor del dominio y ciertas cosas que son principalmente lo que distingue un señor del dominio de un monstruo normal y corriente no solamente que sea difícil de derrotar no solamente sea porque es una persona que puede hacer que no puedas escapar de su dominio si lo piensa sino que normalmente suele tener planes planes que suelen tener que ver con sus tormentos y con las cosas que le motivan y normalmente lo que te suelen poner son una lista de objetivos todo lo que son las motivaciones los rasgos de personalidad de cada uno de los señores del dominio y más o menos destacarlo como el villano no necesariamente a derrotar porque no necesariamente una aventura de rave lo tiene que ser de derrotar al villano pero a esa especie de villano pero sí que te sirve como para dar por ejemplo dar pie a todo lo que podría aparecer como tragedias porque normalmente suele ser alguien que provoca tragedias un señor de dominio las tragedias que suelen haber como trasfondo de una aventura teníamos aquí la mordia que la mordia sería la zona más parecida además es una zona un poco difícil de detallar porque no es medieval fantástica ni siquiera renacentista sino que es como una especie de edad morena y tiene barcos de vapor y armas de fuego y cosas así y de hecho es la zona de Frankenstein de hecho de que es una especie de siglo XVIII a principios del XIX más bien y hay muchos dominios que son así que tienen que tienen una estética por ejemplo un poco más gótica tendríamos otros dominios que no son tan decimonónicos como por ejemplo Tepes que es una zona un poco más boscosa tendríamos algunas zonas que recuerdan por ejemplo la India otras que recuerdan por ejemplo África y no solamente tenemos los dominios que están detallados aquí sino tenemos también una serie de dominios que venían en otras ediciones en otros suplementos y que por espacio no han podido meter alguno me ha destaca bastante porque qué lástima que no haya estado dentro de este libro como las tierras enlutadas de Berron sí han metido un dominio que son las tierras enlutadas de Berron y no lo han detallado aunque el autor de Berron ya dice que va a sacar un suplemento en The Mesa of Will para las tierras enlutadas en Ravenloft y eso es una de esas cosas que me están llamando hay algunas zonas que se están quedando que se quedan sorprendentemente fuera que se han quedado sorprendentemente fuera en lo que sería el apéndice cosas como el Hena el Mar de los Pesares el Mar de los Pesares que antiguamente era el mar que tenía las tierras del núcleo ahora te dicen que bueno es un bar que se puede acceder y ese tipo de cosas algunos de mis dominios favoritos están aquí cosas como por ejemplo lo tendríamos por aquí por ejemplo The Shadowlands por ejemplo está Novavasa Markovia NVIDIA que es uno de mis dominios favoritos que ya no está metido y tenemos algunas organizaciones a las cuales pueden pertenecer los jugadores organizaciones de gente que se opone a la oscuridad otras organizaciones como los Vistani no vamos a entrar en que son los Vistani la iglesia de Edra los sacerdotes de Ossibius algunos son organizaciones malvadas ¿de acuerdo? también tenemos por aquí algunos algunas personas que van desde un dominio a otro cosas como por ejemplo Rudolf Barriste o gente que no son tan buenos como Rudolf Barriste Esperanza va a venir que es un personaje que también aparecía en Coss of Strap y luego tenemos un apéndice dedicada a como hacer aventuras de horror en Dungeons & Dragons 5th edición aunque no la acabo de ver para hacer para hacer terror y evidentemente meten algunas cositas cosas como por ejemplo como montar maldiciones que es algo bastante clásico de Rudolf las típicas maldiciones en Vistani reglas de miedo y estrés aunque las reglas de miedo y estrés son un poco mech porque podrían ser mejores francamente no son tan no son tan intrusivas o mejor dicho completas que por ejemplo encontraríamos en Santi Petersen Stulumitos aquí ya reglas de cordura no es esto sino simplemente son por ejemplo unos rasgos de personalidad que se pueden interpretar y que se pueden y que te pueden dar inspiración y también están reglas de estrés que el estrés sí que ya son una especie de negativo que puedes llegar a adquirir cuando pasan cosas realmente terribles también tenemos algo que me recuerda Pathfinder que son las Haunted Traps que son los embrujos que serían algo así como lo que te suele plantar un fantasma principalmente son apariciones fantasmales cosas que principalmente lo que te hacen es asustarte luego tendríamos una regla que es un poco rara que es un poco extraña cuando me la he encontrado y me la he topado digo wow esto parece prácticamente una regla indie o una regla indie o más bien como un juego paralelo que son los supervivientes los supervivientes las reglas de supervivientes son que hagas un one shot o una partida de dos sesiones o tres sesiones con personajes que prácticamente son no son héroes sino que son simplemente gente normal gente normal con muy pocos puntos de golpe con prácticamente sin habilidades y que es bastante probable que no sobrevivan a lo que se vayan a encontrar si señores una partida de la llamada de Gazulo son reglas para te pillas una plantilla el aprendiz el discípulo principalmente son personajes que son prácticamente del nivel cero aunque tienen muy pocas habilidades especiales y que simplemente están ahí para ver si sobreviven a la situación tan terrible en la que se van a encontrar es algo bueno también incluso pueden llegar a tener algún talentillo pero ni mucho menos los las grandes las grandes habilidades de magnitudes heroicas que normalmente suele tener un personaje de Dungeons & Dragons y por último tenemos una partida de ejemplo que es la Casa del Lamento que es otra Casa Encantada que no es exactamente Death House pero que tiene un final un poquito más abierto y que me gusta un poco más que el que había en Death House que era la partida que había de iniciación para Curs of Strap para poder llegar al tercer nivel que se necesitaba justo antes de entrar de hecho incluso se podría utilizar como una partida de Tangative en caso de que vayas a hacer la medición de Strap podría ser recomendable tenemos por aquí monstruos de Ravenloaf que son una una pequeña selección de los monstruos que normalmente suele haber en Ravenloaf hay ciertos detalles como por ejemplo que te dan acerca de que son importantes más las tácticas porque los tened en cuenta que en Ravenloaf no es demasiado proclive a tener muchísimos monstruos o sea hay menos monstruos realmente a pesar de que son monstruos que dan un poquito más de miedo principalmente por la temática te indican de que deben deben utilizar tácticamente sé que la palabra táctica tiene muy mala prensa tácticamente deben ser listos listos son monstruos más astutos no son simplemente un monstruo que está de decoración y ya está hay reglas para lo que serían más que vástagos sería algo así como esbirros monstruos que controla otro monstruo más poderoso que normalmente suele ser el villano de la aventura que te permite más o menos personalizar el tema de que hay un maestro detrás de todo que lo controla todo como hacer algo que sea más bien pesadillisco de hecho te ponen aquí un ejemplo que es el el hombre del saco de contención un bicho que sale de un saco de contención y secuestra a tus hijos por ejemplo y tenemos algunos monstruos algunos clásicos un poco más clásicos como por ejemplo los podlings que serían algo así como los ladrones de cuerpos y tenemos algunos un poco más nuevos bueno tenemos aquí los camiones que es que esto no son los nuevos el jinete una especie de jinete sin cabeza o mejor como he dicho una cabeza de las que siguen al jinete los lupgaros los vampiros saltarines los lupgaros por cierto dan un miedo han hecho un cambio que no me ha gustado nada que es el de los nosferatu principalmente porque han hecho unos nosferatu que son de vampiro la mascarada en lugar de los nosferatu que había en ravelof porque en ravelof había dos tipos de vampiro estaban los vampiros de segunda edición que eran los de te dreno la vida y luego los nosferatu que eran los de no te dreno la vida porque los vampiros de segunda edición drenaban niveles con el contacto y tenían un toque que drenaban niveles y era como quedaba como un poco mal para según qué tipos de cosas o sea quedaba bien en Dungeons and Dragons porque era era un porque bueno en primera edición los vampiros eran así pero en ravelof a veces quedaba un poco mal el hecho de decir si tengo hola muy buenos días soy el duque no sé cuántos te he drenado dos niveles por tocarte quedaba un poquito mal y quedaba un poco meta y metieron los nosferatu que eran vampiros que no drenaban niveles sino que simplemente se alimentaban de sangre y tenían otras capacidades cosas como por ejemplo encantarte si bebías sangre suya y cosas de estas y tenemos y aquí bueno aquí lo que han hecho ha sido que han puesto los nosferatu que son vampiros que son feos para qué decir vamos a hacer el nosferatu clásico de las películas tenemos algunas cositas nuevas tenemos por ejemplo también asesino implacable que creo que había una cosa parecida del asesino implacable que había el segundo compendio de monstruos de Ravenloft de segunda edición tenía era más bien una guía de villanos y había algunos que eran asesinos maníacos pero esto es un poco más un asesino maníaco rollo Jason de eso de soy imparable y soy prácticamente supernatural tenemos alguno que es un poco más tuloideo como la semi estelar semi estelar sí y también hay otros clásicos como el were raven como los hombres cuervos los vampiros ilícidos sí sí antiguamente había vampiros de todos los sabores en en Ravenloft y tenemos evidentemente otros sabores de zombies no para qué y bueno esto es lo que tenemos en la guía van riste de Ravenloft os habréis fijado de que prácticamente no hay un mapa desplegable principalmente porque no tendría sentido que hubiera un mapa desplegable o sea en cada uno de los dominios tenemos nuestro tenemos nuestro mapita porque solamente es exclusivo del dominio y ya está qué es lo que pienso de la guía van riste de Ravenloft tengo sensaciones encontradas hay algunas cosas que me gustan de sobre todo por el tema de que estén tocando los distintos géneros que hay algunos hay algunos cambios en algunos dominios que me gustan bastante sin embargo tengo la sensación bastante nostálgica bastante viejuna de decir es que antigamente Ravenloft era era prácticamente el otro nivel estás jugando a Dungeons & Dragons y luego te juegas a Ravenloft donde las cosas realmente son difíciles las cosas realmente cuestan donde no te puedes fiar de tus poderes donde los monstruos pueden llegar a ser te puedes encontrar como vampiros antiguos porque además los vampiros los hombres lobo y los fantasmas estaban gradados o sea habían distintas categorías como si fueran dragones y no podías prácticamente anticipar cuál era el que era lo que te ibas a encontrar aunque bueno era todo horror gótico así que más o menos te lo podías más o menos imaginar y esto creo que un poco lo hemos perdido con esto el hecho de que tengas los mismos personajes casi sin modificar no te acabo de hacer ah por cierto otra apreciación las líneas de sangre lo que son las razas que lo que antes he dicho razas que le han llamado líneas de sangre siguen un poco el patrón de cambios de razas que seguíamos en Tasha no soy no soy muy amigo de ello porque hay algunas cosas que son prácticamente haz lo que quiera así ya está pero bueno es una cuestión de que bueno a lo mejor este Ravenloft tiene algunas cosas buenas algunas cosas malas algunas cosas que son adaptables en caso de que quieras utilizar una edición antigua ya sé que no está bien decir últimamente lo de utilizar una edición antigua y ya está pero para la gente que no conozcáis Ravenloft y que sea la primera la primera introducción que tengáis la verdad es que está bien muchas gracias por seguirme y hasta la próxima la próxima